La alegría es total, tenía muchas ganas que venga y está aquí con nosotros el mejor entrevistado del mundo, el bebé Cote Pomi. ¡Hola, bebé! ¡Hola, Dieguito, querido de mi vida! ¡Vamos, nos aplaudimos mutuamente! ¡Qué lindo, qué lindo estar acá! Una radio muy querida, tengo muchos amigos, amigas que laburan acá. Y nada, me parece que... Una radio que pica en punta, ¿no? Porque tiene pocos años, cinco años. Sí, ayer, mira, justo ayer hicimos la fiesta... Ocho años tiene la radio. Ocho, mirá. Lo que pasa es que periodística se volvió hace... Ernesto está desde el principio, ¿no? Pero periodística, periodística, toda la programación se volvió hace cinco años. Escúchame, ¿hició una fiesta? Sí. Ah, no invitaron, ¿no? Estuvo... Dramático que no te hayan invitado a vos. Dramático. Dramático porque... O sea, ¿qué fiesta sin bebé con Cote Pomi? No, bueno, entonces la palabra no fue precisa. No fue una fiesta, fue un agape. Fue un agape porque no fue el bebé. Claro, exactamente. Faltaba ahí algo muy, pero muy relevante. Entonces hemos compartido lindas jornadas. La verdad que Diego, cuando Flor me llamaba para venir, dije, a ver, contigo puedo estar en un bar, en una peluquería, en mi amigo, en un programa de radio. Para mí es estar en familia, Diego. Hemos vivido cosas y recién nos emocionamos un poco porque también crecimos como periodistas en el medio. Obvio. Crecimos juntos, ¿no? Sí, sí. Éramos unos pichis hace muchos años que nos conocemos. Muchos, muchos. Y todos buscando nuestro camino y cada uno lo logró por su lado, ¿no? Totalmente. Yo me acuerdo al principio de que nos conocimos y eso, que estabas arrancando con todo, con la viola y después de la viola se volvió un clásico, un suceso y que no hay músico relevante, medianamente relevante, que haya pasado por ahí. Están preparándote un informe de Fito Páez y Fito hablando de Charlie García, está tu productor, que no sé el nombre. Y le digo, buscá cuando lo entrevisto en Nueva York a Fito Páez, que le digo, che, Fito, hoy vos, Caramaro, Cerati son los referentes, ¿no? Es más Charlie, Espineta. Y me dicen, no, no, que escuchen a Charlie, me dice Fito. Y ahí lo estaba buscando y veía, ¿no? Yo con 20 años menos caminando con Fito por Nueva York y me emocioné bastante, sí. Qué lindo, claro. Son cosas que te olvidás que hiciste. Es que tenés muchos recuerdos, muchas vivencias. Estuviste con mucha gente. Con mucha. La verdad que sí. Y la verdad, mirá, Juan Alberto Badía una vez me dijo antes de morir en Pinamar, donde hemos compartido muchos momentos. Me dice, vos, bebé, no tenés ni idea lo que lograste todavía. No te das cuenta porque estás en el ritmo, estás yendo y viniendo. Pero ahora que me fui del canal, después de 30 años, empecé a recordar, empecé a ver y es, a veces no te reconocés, decís, era yo el que estaba con Paul McCartney en Guinnessota. Pero, ¿y cómo, y cómo no lloré? Claro, es que es impresionante estar cerca de todos esos monstruos y además de muchos de los monstruos acá, locales. Vos sos amigo. Sí. No solamente compartís notas. Sí, obviamente, a ver, muchas veces te dicen, eh, bueno, sos periodista, pero sos amigo. A ver, 30 años en el ambiente de la música. Si no me dices de amigos es que sería muy mala persona, ¿no? Bueno, obviamente, con los auténticos decadentes, tengo una relación con muchos de ellos, de familiar. Andrés Calamaro es mi hermano. Adrián D'Argelos, Adri, es un... y muchos de los babasónicos. Sí, y después parezco más amigo de otros. Claro. Y no soy tanto. Y no soy tanto, pero de algunos sí soy muy amigo. Claro. Con los babasónicos también compartiste un montón, con Adrián, un montón. Muchísimo. Muchísimo. Además, la historia con babasónicos es buenísima porque yo no era tan fanático de la banda. Yo era más amigo de los músicos, de Adrián, de Mariano Roger, de Diego, los Diego. Y después me hice fanático. Claro. Después capté la banda, ¿entendés? Y te estoy hablando hace 20 años, ¿no? Sí, sí, sí. Que es nuevo. Pero a diferencia de Calamaro, los decadentes, que yo era cholulo y fanático, con los babas primero fue la parte humana y después la parte musical. Ahora que dejaste la viola, me comentabas esto recién, de que empezás a mirar en perspectiva y demás, ¿tenés cierta nostalgia? Ese periodo pos haber dejado algo que te marcó la vida y que, bueno, ¿fue una etapa? No sé cómo es el antónimo de nostalgia. ¿Cuál sería el antónimo? Tengo todo lo contrario a nostalgia. Ah, mirá. Veo, me entero, me entero, bueno, rock en baradero, me mandan la gacetilla. Y digo, qué bueno que no estoy. No tengo que ir tres días a laburar hasta la una de la mañana, no me van a pedir entradas, no tengo que saludar a 80.000 personas. Porque, a ver, mi laburo, más allá de que siempre cuando hay una encuesta de quién tiene el mejor trabajo en la Argentina, ganaba yo. Es que sí, es que es el mejor laburo en el mundo, boludo. O sea, tomás cerveza a las cuatro de la tarde y apareces en tele, no te jugan porque soy inimputable, pueden decir cualquier cosa. Estás con artistas. Claro, estás con los músicos, ves los festivales. Pero lo que me pasó en un momento es que era muy cansador, muy agotador. Hay gente más joven. Yo creo que puedo aportar lo mío a la música, sin creerme que aporto, pero algo hice por la música argentina desde otro lado, ¿no? Ya más como productor, poniendo la cara pero no estando ocho horas. Bueno, hace poco dijiste que estuvo buenísima la transmisión del show de Fito. De Star Plus en Star Plus, hice Fito y hice Lali. Ahora vamos a hacer los fabulosos Cadillacs en el Movistar Arena. A ver, yo siempre decía a los músicos, ustedes me ven a mí a las ocho de la noche en el Cosquín Rock, pero yo ya vengo de ver diez bandas antes y voy a ver diez bandas después. Ustedes son uno, yo soy todos ustedes, ¿entendés? O sea, yo no voy al Cosquín Rock y veo a los auténticos decadentes la hora y media que tocan. Me vi a estelar, me vi, ¿entendés? Entonces, la cabeza, más allá de lo quemada que la tengo, se te quema bastante. Pero bueno, pero la surfí muy bien. Estoy contento. Y sí, has hecho mucho y te lo han reconocido también lo que has hecho por la música, sobre todo nuestra música. Pensaba recién que decía los fabulosos Cadillacs y también Melody Inimputable. Para mí, vos tenés una de las mejores anécdotas de la historia en nota con Vicentico. La no anécdota, la no nota. Vicentico, a ver, hablabas de amigos. Vicentico, yo le digo a Gaby, Gabriel Fernández Capero, Gaby, lo conozco porque los Cadillacs surgen en zona norte, ¿no? Yo soy de Bulón, de San Isidro. Claro. Y ellos tocaban mucho en el Teatro La Cova, son de zona norte, entonces los conozco de los ochenta, la mitad, la medida de los ochenta. Y Vicentico es un guacho porque me la recontra complica. O sea, a mí me dicen, y mirá que tengo cincuenta y dos años, y entrevisté a los Rolling Stones, a Bob Dylan, a todos, pero te dicen, tenés una nota con Vicentico, y digo, ¿qué pasa, Dios mío? Es que no le gustan las notas. No, no le gusta. Tengo dos. Una, me acuerdo, dije, ¿sabés qué? Lo voy a cagar, voy a escuchar bien el disco, el tercer disco solista, una nota en Romaphonic. Entonces digo, ¿sabés qué? Me voy a preparar bien para la nota, cosa que Vicentico no me pueda boludear ni nada. Entonces escucho el disco, anoto, algo que nunca hago, anoto, preparo las preguntas, hago el laburo de periodista, la previa, y cuando voy le digo, hola Gaby, bueno, es un disco donde escribiste letras más largas que la anterior, no, no, para nada, las letras son iguales que el disco anterior. Uy, dale, Gaby. Che, es un disco donde las guitarras están más fuertes, no, no, para nada, las guitarras están... Bueno, y este es un disco, yo me había re preparado, le digo, y este es un disco donde la batería tiene un sonido más eléctrico, no, no, tiene el mismo sonido que el disco anterior, bajo el micrófono y digo, mira Gaby, la concha, o ponele onda a la nota, porque me voy a mi casa, que me están esperando para comer, no, no, perdón, perdón, arranquemos de vuelta, y arrancamos de vuelta y... Porque él cambió, él cambió porque sos vos, mejoró mucho, él cambió porque sos vos y porque se lo pediste, pero Gaby, o Vicentico, está en ese mood, ¿no? El mood es... No, es desopilante, es una... No, de repente conecta y... Pero ese, por lejos, es el entrevistado más difícil que tuve en mi vida, Vicentico, me costó, y es amigo, ¿eh? Sí, sí, sí. Es amigo, soy amigo de Florian, el hijo, o sea, compartimos vacaciones, todo, pero después cuando voy con la cámara, me boludea, pero bueno, después le pone onda, en un momento conecta. Siempre que arranca esta entrevista, yo le pregunto al entrevistado, ¿con cuánto está en este momento, en la foto ahora de estado anímico, para cuando termine, le vuelvo a preguntar, a ver si subió, bajó, siguió igual. Ahora, de una... Seis. Perfecto. Estoy seis. Seis a prueba. Ahora, estoy levantando, desde que empecé a hablar con vos, Diego, levanto, pero estoy cansado, estoy... Mi mujer está de... Se fue de viaje con las amigas porque cumple 40 años. Claro. Flor. Flor. Me dejó mis tres hijos, entonces, recién antes estaba hablando, che, vos lo llevas a fútbol, al chiquito, estoy hablando con... Estoy coordinando todo el tema familiar de mis hijos. Mi hija que me dice, papá, tengo que estudiar biología y no sé qué. Ahora voy y le digo, pará que habló con Diego y voy a casa y estudiar biología. ¿Qué es biología? ¿Y qué te acordabas? No sé. No sé. Nada. No sé. Ahora, si yo en casa tengo que estudiar biología con mi hija. Yo no sabría qué decir. La metamorfosis. No. No, la... No. Ará. Fotosíntesis. No, eso no. ¿Qué es lo que tiene? La clorofila. Clorofila, sí, la planta. La planta, sí. Claro, sí, fotosíntesis. Fotosíntesis. Sí, sí, sí. Está bien. Hoy vas a aprender un poco de biología. Sí, ahora voy a ver quién está la nena. Tenemos un momento en esta sección que es el todo confirmado, todo cierto. Algunas cuestiones de tu vida. A ver. Algunas son todo confirmado, todo cierto y otras no son todo confirmado, todo cierto. Pero ya que tenemos a vos acá, preferimos... ¿Qué tengo que responder? Lo que sea verdad. ¿Todo confirmado? ¿Todo confirmado, todo cierto? Si es así o no es todo confirmado, todo cierto. No, todo. Dale. ¿Estás listo? Dale, vamos. Todo confirmado, todo cierto. Pebe se crió con 12 hermanos. En su casa tenían una regla. No se podía abrir la heladera. Como eran tantos, si la abrían, no le daban tiempo para que enfríe. Todo confirmado, todo cierto. Somos ocho Contepomis, cuatro Villegas. Son hijos del mejor amigo papá y la mejor amiga mamá, que se murieron muy jóvenes en un accidente de avión de Austral en misiones, en posadas. El famoso avión que toca unas copas de los árboles antes de aterrizar. Quedan huérfanos y se vienen a vivir con nosotros. Entonces somos 12, Santi, Mechi, Juaco y Fran Villegas. Y la verdad que yo creo que en una época pusieron hasta candado en la heladera. Porque al ser 12, más amigos, o sea, vos abrías la heladera para buscar agua y atrás venía otro, la abría, la abría. Entonces la heladera no cumplía su rol de enfriar la comida o de enfriar las bebidas porque son 20 personas en una casa que hablen la heladera todo el tiempo. Es verdad, no nos dejaban abrir la heladera. Había que pedir permiso. ¿Puedo buscar agua en la heladera? A ver. Sí, dale, busca. Es la verdad. Alucinante, claro, por ejemplo, armarla. Vos recién contabas lo difícil que me imagino debe ser la logística de 3D12. Es una cosa... Es una locura. Locura total. Lo de mis viejos. Aparte, nada, salieron. Hay un sacerdote, tercer mundista, Juanpi. Claro. Los mellizos, Felipe Manuel de los Pumas, jugador en el rugby. Hoy Felipe es el entrenador de los Pumas. Yo, que no sé que soy bien, pero yo que soy lo que soy. Encima, todos distintos, ¿viste? Todos. Sí, sí, sí. Cero uniformidad, mucha libertad, mucho amor. Una familia prolífica. Sí, sí. La verdad que sí. La verdad que sí. Hay más de todo. Bebe fue al colegio Cardenal Newman, donde también jugaba al rugby. En todos los baños del colegio había grafitis que decían, Mauricio estuvo aquí. No es cierto, porque yo fui al Newman. De hecho, mis hijos van al Newman hoy. Ajá. Macri no es tan Newman boy como la gente que... Fue al Newman. Claro. Pero no... No tiene tanto vínculo. No, no va al club, no le gusta el rugby, no... Obviamente que sí, que fue, yo ni me acuerdo porque es mucho más grande que yo. Claro. Pero no es una persona que ves en el colegio, los hijos ya son grandes, no sé si fueron al Newman, creo que tiene un solo hijo varón. Con lo cual, sí, el mote de que Macri fue al Newman, es verdad, pero no está tan metido en la comunidad del colegio. ¿La pasaste bien en la época del colegio? Re bien, re bien. La verdad que, extrañamente, te debo ser sincero, hay muchos prejuicios sobre Newman, un colegio muy tradicional. Este año Newman empezó a recibir mujeres, abrió el jardín de infantes para mujeres. Ah, porque era solo de varones, ¿no? Solo de varones. Claro. Algo que yo, cuando mandé a mis dos hijos varones, me generaba alguna duda. Por suerte ahora se abrió y empezaron a entrar mujeres también. Yo no tengo ninguna queja. Sé que hay muchos prejuicios, que el concepto de Newman Boy, pero a mí me gustaba la música, me dejaron, hice un grupo de folclore, hacíamos festivales, el Newman Concert. Newman Concert. ¿Lo organizás vos? Sí, y que tocaron los fabulosos Cadillacs, cuando no eran nadie. ¿En el Newman Concert? Ahí en San Isidro. Hicimos una radio con un alumno de un año bajo mío, que pusieron parlantes en los pasillos para en los recreos tener un programa de radio. Yo no tengo ninguna queja. Yo sé que siempre lo hablaba, yo era muy amigo de Juan Forn, Juan Forn, el escritor. Claro. Que paz descanse. También es ex alumno de Newman, Juan era. Mira, y Juan la había pasado peor, capaz que fue otra época, era un poco más grande que yo, pero yo no tengo ninguna queja. Un colegio mucho más amplio de lo que se puede creer, o por lo menos conmigo, ¿no? Capaz tuve suerte, pero la pasé muy bien y aprendí lo que tenía que aprender. Estamos en el mejor entrevistado del mundo, es el Bebe Contepo, Miguel, que está con nosotros aquí, y hay más. A ver. Bebe fue al estudio de U2 en Nueva York para hacerles una nota. Bono le pidió consejos para venir a Buenos Aires con su hija. Cuando vino, llamó a Bebe a la una y media de la mañana para invitarlo a un bar. Totalmente cierto. Yo lo conozco... Espectacular. Pará, pará, pero mirá. Espectacular. Pará, te voy a mostrar. Esto, no hay... Sí, hay cámaras. Hay cámaras. Sí, claro que hay. Te voy a mostrar, ayer me escribió Bono. ¿Qué? Ayer, boludo. ¿Cómo que ayer te escribió Bono? Porque le pedí... ¿Qué? Y le clavé el visto, no le contesté. No, boludo. No le contesté a Bono. No. Me olvidé de contestarle, boludo. No lo puedo creer. Porque ahora toca en Las Vegas, en Nueva York. These shows, fíjate el final. No, no. Traducí, traducí lo que me pone. Estos shows no son de rock and roll, son shows para mí, para disfrutar, para disfrutar. Después no sé qué dice acá abajo, mirá. The Sphere, la esfera, en Las Vegas, will be un... Ah, que en Las Vegas van a hacer un show de rock and roll, Love to Your Loves, Bono. Esto fue el domingo a las 3 de la tarde. Esperá, espera, por favor. Traducílo entero, por favor, boludo, que es espectacular. O sea, le clavaste el visto a Bono, bebé. No lo puedo creer. Hola, bebé. Lo estoy viendo. Always happy to hear from you. Siempre feliz de escuchar. Nuestro nuevo manager está... Escribile a Jennifer, que la vas a amar. Es una gran mujer. Me manda el teléfono, porque le pedí para hacer un laburito. Sí. Y después pone, ahora estoy en Nueva York. Estos shows no son de rock and roll, pero estoy disfrutando muchísimo de storytelling, porque está haciendo... Él saca un libro. Entonces está como haciendo un stand-up, Bono, en Nueva York. Pero en Las Vegas sí vamos a rock and rollear. Amor a tus amores, Bono. No. Y no le contesté, boludo. ¿Cómo le vas a hacer? Pero mirá, no le contesté. Es del domingo el mensaje. Es del domingo. Es jueves. Ahora le contesto, le contesto. Por favor. Pero la cuestión fue muy gracioso, porque fue en Nueva York. Me dice, Bono venía a tocar, YouTube venía a tocar al Estadio Único de La Plata. Entonces me dicen, Nueva York, voy en el estudio de ellos. Sí. Cuando... Yo le quiero explicar a la gente que ese día YouTube hace 10 notas. Al bebé Contepomi alemán, al bebé Contepomi japonés, al bebé Contepomi inglés, al bebé Contepomi colombiano. Hay un set armado y van pasando los periodistas y después están en la nota. Entonces vos estás en un salón con todos los periodistas del mundo y dicen, Carlos Contepomi from Argentina. Sí, soy yo. Y yo entro y estaban Bono y The Edge. Y nada. Me había tomado unos tequilas. Le digo, la cuestión es que termina la nota, 20 minutos, y Bono dice, paremos 10 minutos de descanso. Y me dice, come with me. Vení conmigo. Y empieza a ir por los pasillos. Era un edificio, un estudio con muchas habitaciones. Y iba abriendo las puertas a ver cuál estaba abierta. Yo dije, ¿este qué me va a dar? ¿Dónde me está llevando Bono? Aparte, cuando vos caminás con Bono, atrás van 4 ahogados, 5 contadores, 3 ingenieros, 6 secretarias. Tenía todo un séquito atrás y Bono, que yo no acababa de conocer, iba abriendo las puertas hasta que una está abierta. Entonces me meto en una oficina. Le pide a Catriona, su asistente, el iPad, un iPad. Entonces me dice, bebé, te capté, vos sos del palo. Me dice, ¿te qué haces una pregunta? Y yo decía, boludo, estoy con Bono en una oficinita. Y me dice, escúchame, yo voy a la Argentina en 4 meses. Sí, le digo, ya sé, boludo, por eso estoy acá. Y estoy tratando de ir una semana antes con mi hija, que está en la secundaria. Pero mi mujer no la deja faltar. Y le digo, Bono, acabé de comprar el 8% de Facebook en los 100 millones de dólares. Le digo, boludo, compré el colegio de tu hija. No, no, salió que mi mujer no la deja. Yo ya lo empecé a bardear, a hablarle como... Le digo, Bono, ¿cómo que tu hija no puede faltar en el colegio una semana? ¡Sos Bono, boludo, que falte! Bueno, y escuchá, me ofrecen una casa en Martínez, una quinta en Citibel y una quinta en Nordelta. ¿Dónde me recomendás? No, a ver, Citibel te quiero hacer... No repites a la gente inmobiliaria, Bono. Y le digo, andate a Martínez, pero pedíle al productor del show que te... Después me llamó el productor del show, no me acuerdo si Greenbank fue, puteándome. Porque le dije, andate a Martínez, que estás a mitad de camino, Nordelta queda muy lejos, pero pedí un helicóptero, porque el camino a La Plata hay mucho tráfico, le digo. Y vos nos mandó a pedir un helicóptero a la producción, le dice Gasterguita al productor. Bueno, la cuestión, que salimos y le dice a Catriona, Catriona, please, have the telephone of baby. Yo le doy mi teléfono, ahora sí, más 54, 11, ¿viste? Y me olvido, mi mujer Flor fue, mira, hace 11 años, 12, porque Flor estaba embarazada de mi segundo hijo, de Vicente. Y tenía 8 meses de embarazo, con lo cual podía pasar en cualquier momento el parto. Me voy a cubrir un show del Indio Solari en Salta. Me voy a Salta, y cuando vuelvo del show una de la mañana, digo, che, voy a dejar el teléfono cargando en el baño, pero lo dejo prendido por si Flor rompe bolsa, uy, tiré agua. No pasa nada, no pasa nada. Por si Flor rompe bolsa, etcétera. Me tiro en la cama del hotel, en Salta, y suena el teléfono, dije, la puta madre. Voy corriendo al baño, atiendo, hey, bebe, what are you? Y le digo, who is it? Bueno, I'm in Isabel, in Palermo. Estaba en Isabel, un bolichón. No, acá. Sí, que es él. ¿Es él? Bueno, I'm in Isabel, with, with, where are you? Y yo le digo, me sale, que Bono siempre se acuerda, I'm in Jump, Salta, Jump. I'm in Jump, le digo, with the Indian Solari. Who is the Indian Solari, me dice. No, the Indian, I'm far away, in Jump, le digo. Ok, Bono. ¿Vos le estabas diciendo que estabas en Salta y decías Jump? Yo le digo, Jump, por Salta, I'm in Jump, le digo. ¿Cómo? Y, where, where is Jump? Come to Isabel, me dice. Bueno, al día siguiente volví a Buenos Aires y ahí ya me fui a la hotel y ahí empezó la amistad. Pero fue impresionante porque cuando él me llama, una de la mañana, una y media, habían pasado cinco meses de la nota. Yo me había olvidado. Completamente. El tipo guardó el teléfono, el tipo se acordó mi nombre. No, es espectacular, bebé. Sí, sí, sí. ¿Y cuándo le vas a contestar este mensaje? Ahora, ahora le viene. Es que, es que, no sé qué contestarle, boludo. No, pará. Ponéle esos fucking bonos. Bono, I'm with Diego Iglesias. Que esa es una nota con bonos, pará. No, pero, fíjate. Cuando salimos campeones del mundo, con, con, I love you both, in a mainly Argentine Irish way. El 18 de diciembre. Sí, el día de campeón, el día de la final. Malbec all the way, me pone. Malbec all the way, me pone. Pará, pará, le mando, cuando me llega el libro que me mandan. El libro de él. No surrender. So happy to see it in your hands. Love to your love. Big night for Argentina. Gigantic spirit. Porque también hablamos mucho de rugby, él le gusta mucho el rugby. Un día me equivoco y le pongo, feliz cumpleaños, I miss you. Y me pone, mi cumpleaños es el 10 de mayo. Pero igual es un placer escucharte a vos siempre. Saludos a Florencia, me pone. ¿Y cuándo se lo mandaste? ¿Eh? ¿Qué fecha se lo mandaste? 21 de abril. Y cumple, le digo, happy birthday, my friend, I miss you. Y me pone, baby, my birthday is el 10 de mayo. Pero es un regalo igual escucharte siempre a vos. El pie me la rema. ¿Por qué le mandaste 20 días antes del cumpleaños? ¿Por qué? ¿Playaste cualquiera? ¿Por qué? Porque no sé, me acuerdo. Que me apareció en la agenda, cumplebono, le dije, feliz cumpleaños. No, boludo, es el 10 de mayo, mi cumpleaños. Ahora, este 10 de mayo me tengo que acordar de saludarlo. Pero bueno. No, la verdad que una, pará, y después tengo mi guiles, con bono. Un día estábamos en Londres con Flor y vemos que tocaba U2 en el O2 Arena. Entonces le escribo, che, bono, estoy acá. Sí, bueno, vení a verme. Me dan entradas de lujo, primera fila. Volvamos al hotel, ahí cerca del Central Park. No, Central Park. No, en el High Park. Y a la una de la mañana me llama Catriona, la secretaria. Che, bono, era Halloween. Hace una fiesta en su casa. Bueno, bueno. Veniste, me mandan la ubicación. La casa de él, ¿eh? No un salón. No, no, la casa. La casa. O sea, yo te lo juro, Diego, nunca viví lo que viví ese día. Mirá que viví muchas cosas. Llegamos a la casa. Una casa, te estoy hablando, obviamente, una mansión, pero con living, con cocina, ¿entendés? No, un salón de fiesta. Una casa. Estaba Mick Jagger con Diech en el sillón del living hablando. Y yo tratando, ¿viste? Uy, está Mick Jagger, boluda, le decía a Flor. Estaba Noel Gallagher, re en pedo, dando vueltas con cerveza, tomando birra por toda la casa. Estaba el príncipe de Mónaco, Alberto de Mónaco. Penélope Cruz. Javier Bardem. Para que me estoy acordando muchos jugadores de la selección. Javier Odrisco, el de Rugby de Irlanda. Y yo lo veía a Mick Jagger hablando, no paraba de hablar así, en secreto con Diech, el guitarrista de YouTube. Hablaba, hablaba, hablaba. Entonces, voy a Bono y le digo, che, Bono. Le digo, che, Bono. Lo quiero, lo quiero. Che, Bono. Pero está hablando, no, boludo, se peleó con la novia, Mick. Y Diech es un gran consultor de pareja, entonces. Ah, no, 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 no. Yo estaba viendo a Mick Jagger hablando. El chabón tenía el problema que podemos tener aquí a nosotros. Pero, claro. Dije, es un tipo normal. Sí, sí, no le pidas una foto, nada, porque se peleó, la novia lo dejó hoy a la mañana. Y Diech le está dando consejos. Y yo decía, está Mick Jagger ahí, hablando. Y tal cual, estuvieron dos horas hablando. Y tal cual, Mick Jagger no saludó a nadie, se levantó y se fue en un momento. Y al príncipe Alberto Mona, a Penélope Cruz, Javier Bardem. Nada, no, una cosa. Y vos sigas todo el tiempo con Flor diciendo, ¿me da quién estás? Yo con Flor. ¿Me da quién estás? No, no, yo con Flor me da quién estás. Noel Gallagher era como todo lo obvio, ¿viste? Noel Gallagher lo veías con dos cervezas, una en cada mano, dando vueltas, caminando por toda la casa. Había una planta alta con los cuartos. Que ahí, Bono era como el papa, ¿viste? Todos hacían una fila para saludarlo. Hey, Bono, hey, Bono, hey, Bono. No, una genialidad. Es un pie tan normal y tan genio, ¿no? Es espectacular lo que contás. ¿Y hasta qué era duró esa fiesta? Sí, con la mañana, poné. Ah, está bien. Razonable. Sí, 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 no, no, tranquilo. No, igual era, te repito, era con luces blancas, o sea, no era una discoteca. No. Era como... Un encuentro. Era una casa. Claro. Un living, en la cocina había dos señoras sirviendo comida, tragos. Es como una casa, una casa cara, una casa importante, pero ambiente de casa, ¿entendés? Él ve las luces prendidas, no, fue terrible. Qué maravilla. Y con Mick Jagger, ¿tenés alguna? No, no la entrevisté nunca, entrevisté a Ron Wood y a Keith Richards, me tocó. Que eso fue en Toronto, en Canadá, que te tocaba, también, estábamos en una... Tengo una con Keith Richards. Te tocaba, había un salón, estábamos los periodistas de toda parte del mundo, entonces venían y te decían, Shakumi, Matuji, from Japan, Mick Jagger and Charlie Watts. A tal hora y a tal hora, te van, y a mí, yo decía que me toque Keith Richards, que me toque Keith Richards, que me toque Keith Richards, y me tocó Keith Richards y Ron Wood. Ah, muy buen. Hice a Ron Wood a las diez y media de la mañana y a Richards a las cinco de la tarde. Y me acuerdo, fue mi primera nota internacional, mirá. Ah, ¿la primera? Sí. ¿Los nervios? Muchísimo. Muchísimo. Y Ron Wood tenía problemas con la bebida en esa época. Vos no sabés. Es más, si vos buscás la nota con Ron Wood, no la encontrás porque no pude publicar nada. Ah, ¿porque no estaba en condiciones, Ron? Me siento y le pregunto... Me hablaba... Cualquier cosa. En un momento le suena el teléfono en el bolsillo y lo atiende. Adelante mío. Me dice Maizán, mi hijo. Pero para ahí, aparte vos le podés decir ahí, che, flaco, para acá, ¿estás un Rolling Stone? Sí. Claro. ¿Qué te querés, un Rolling Stone? Soy un fan de Rolling Stone. Y el tipo atiende el teléfono y adelante mío le dice, hey, hi, Keith. Te lo digo en español, ¿no? Hola, hijo. No sé, estoy acá con un argentino que me está haciendo preguntas, que no entiende un carajo. Me quiero ir a dormir, dormí dos horas. El tipo indignado viene la manager y me dice, bueno, te pido mil disculpas. No tendrías que haber puesto tan temprano la nota Ron. Pero nada, no sirvió nada. No hay registro porque ni me dieron el pendrive con la nota porque el tipo no habló. Y a la tarde lo dice a Keith Richards. Y uno de mis orgullos en la vida es, yo veía, estábamos en un salón del hotel, todos los periodistas esperando que nos vayan llamando. Hey, Carlos, come to me from Argentina. Y vas por el pasillo y entras a la habitación donde está el set armado para la nota. Y yo veía que venía un tipo y armaba en la mesa de bebidas vodka con naranja. Yo sabía que Keith Richards tomaba vodka con naranja. Entonces me le acerco a la tercera copa que arma. Le digo, perdón, ¿this is for kids? Sí, yes, yes. Le digo, ¿le puedo morirme habiéndole servido un vodka con naranja a Keith Richards? Entonces agarro el vodka, sí, ok, ok. Me da el vaso el tipo que le estaba. Y pongo mitad de vaso de vodka. Me dice, no, es muchísimo, lo vas a matar. Tiene 70 años, no sé qué. Pero bueno, la cuestión que le armo, se lo doy al tipo que se lo lleva. Y después cuando me toca la nota, entro y digo, Keith, the last vodka with orange was mine. Y el tipo, mire, me dice, ¿de dónde sos? Argentina. Le digo, oh, madres de Plaza de Mayo. No. Madres de, y Maradona, madre. Las dos cosas que me dijo. ¿Te das cuenta lo que son las madres y lo que es Diego? Keith Richards. Pensé que antes había pasado un japonés, un italiano, un francés. Y cuando me, where are you from? Argentina. Eh, ¿cómo están las madres de Plaza de Mayo? Me dice. No me olvido más. Es que es maravilloso. Sí, es maravilloso. Y Maradona me lo mencionó también. Qué lindo. Sí. Qué lindo. No quiero que te mire la nota sin que le pongas a Bono, aunque sea, Bono, está todo OK. Perdón que, ¿le podés poner perdón, aunque sea, que no le respondiste o algo así? Pará, que ahora le contesto. A ver, el que me puso Bono. A ver, déjame ver. These shows are not rock and roll, that's for sure, but I'm enjoying the storytelling. Está disfrutando de lo que estás viendo. La esfera en Las Vegas will be ultra rock and roll. El show de Las Vegas va a ser de rock and roll. No, como Love You. Love You. Love You. No, pero ponele, perdón que tardé tanto en responder. Love You always and miss you a lot. Te extraño mucho, está bien, mucho más te extraño mucho. Ahí está, ahí le contesté. Ya le contesté a Bono. Si me desea contestar en los próximos 30 segundos me muero. Igual tarda, tarda, tarda. Y vos, cará, pero vos hace cuatro días que no le contestás. No tiene, igual no tiene WhatsApp. Esto es... Es mensaje de... Mensaje de texto. Mensaje de texto. Claro. El tipo no usa WhatsApp, usa todo por mensaje de texto. Qué espectacular. Pero el tipo, no sé, seguramente compró WhatsApp también, viste, que vos no compras cosas todo el tiempo. No, total lo puede hacer, lo puede hacer. Bebe, bueno, primero la alegría de haber compartido todo esto con vos. Te quiero, Diego, te quiero de corazón. Yo también. Hemos crecido juntos humana y profesionalmente, y doy fe. Y yo puedo haber sido el bebé que soy hoy con el paso de los años, pero vos sos el tipo que siempre me quiso sin ser el bebé que a mí el éxito me chupa un huevo, pero la popularidad que puedo tener hoy o el supuesto éxito y estas anécdotas que contamos antes de vivirla vos ya me querías y éramos amigos. Con lo cual te... Es cierto. No me olvido de esa gente que está desde el principio en las malas, en las malas, en las malas, y después también en las buenas. Claro, amigo, te quiero, gracias por haber venido. ¿Con cuánto te vas? Porque arrancate con seis. Once. ¡Claro! Me voy a tomar una cerveza a la esquina ahora, boludo. Olvidate. Y después escucho a Cristina. ¿A las seis hablás? A las 18. Por eso. Claro. Mirá, tengo diez minutos para una cervecita y escucho. El bebé Conte Pobby, con nosotros el mejor entrevistado del mundo. Gracias, bebé. Gracias, Diego. Te quiero. Yo también. Chau, hermano.